¡Oh, qué tramposo! ¡Qué tonazo, eh! Igual está bien. La otra vez yo en tuit puse me gustaba y el tipo no lo creyó, ¿no? No, no, hablé con el representante. Me dijo que Alex le mandó tu tuit y le dijo, che, los hackearon a Jorge Abisale. Claro, porque yo... La verdad reconozco, está muy divertido. Sí, es genial. Y fue un cambio muy grande, ¿te acuerdas? Era medio hasta racista, clasista, todo eso. Fue un cambio muy grande y está buenísimo. También el programa le tiró un poco de la bandina, ¿no? Porque me parece que todo eso, que es el costado oscuro de Alex, quedó bastante de costado. Igual se puede cambiar. Hablando de parte oscura, el otro día no me siguió la producción de este programa. ¿Ah, no? ¿Denuncia? No es una denuncia, pero es un gesto de Juanse que no me gustó. Yo lo grabé todo. Acá me dio un gesto. El otro día se tenía que armar equipo de acuerdo al color de un pincel. Cuando él agarra el pincel, él se lo pone como el bigote de Hitler. No, horrible. Ah, no terminó ahí. Cuando van y se ponen y le van a contar qué chef va a ser la cabeza de cada grupo, en un momento lo llama, no sé qué, y él levanta así el brazo. Saludo nazi. Yo lo grabé. No me siguieron, me dijeron que no era importante. Yo creo que son gestos, chicos. Que hay que tener cuidado. Nadie lo levantó. No sé si son redes. Nadie lo levantó. Yo lo tengo grabadito. Si son redes, pues las redes ven todo. Lo tengo grabadito. Portales no. Lo tengo grabadito. Con esto no estoy diciendo nada de Juanse, no lo estoy catalogando nada. Porque si vos dijiste algo interesante, por eso lo traigo a colación. Si quieren se los paso a los chicos para ponerlo al aire. ¿Va? ¿Por qué? Yo cuento esto. Porque vos dijiste algo interesante. Que la tele muchas veces hace eso, de Lavandina. Lavandina, sí. ¿Verdad? El programa de Tinelli, de Omar Sando con Mirte, de Intruso muchas veces. También digo, todos los programas tienen un costadito que pueden servir. Y vos dijiste algo piola que es. Lo dijiste vos también. Digo, era racista, era clasista, era duro, era feo. Sin embargo, acá, tal vez en edición también, que ahí es donde viene, lograron. Pero se les escapó esto de Juanse. Yo lo vi, yo a mí no me gustó. Con esto significa. Pero por el gesto de este, por ejemplo, un jugador de la Lazio. Bueno, la Lazio es un equipo en Roma que es muy fascista. Es muy fascista. Incluso. Reivindica Mussolini y todo. Incluso creo que Zárate tuvo un problema. Sí, Zárate se quiso congraciar con los hinchas, hizo el saludo de la mano tirada. Y le dijeron, ¿vos sabés lo que quiere decir esto? El que vos decís, creo que era Perich. No me acuerdo el nombre del otro jugador que tuvo un quilombo de la... Que dijo, yo no sabía, perdón. Como lo veía hacer a todo el gesto así, pensé que sí. Lo tenemos lo de Juanse. Quiero que lo vean conmigo. Ese es el primero. Se pone así el bigote. Es Hitler, está bien, ¿no? Sí, igual por la cara de enojado no es necesariamente un homenaje. No importa. Y después, en esto no, después vienen... Ahora están cargando el saludo. Esto fue lo que hizo primero. Sí. Es un chiste. Con esto no estoy diciendo que Juanse tenga esa ideología. Y olvídense, lo que digo es que naturalizamos algunas cosas que quedan después, ¿entendés? Y esto de lavandina. Sí. No lo tomaron, no le dieron bola, les pasó de largo. A mí me sorprendió. Retrocedí y se lo mandan a los chicos. Incluso a los chicos, mirá que... Acá, ahí está. Van a ver ahora. Los llaman, dicen, bueno, con usted va a estar fulanito de tal. ¿Lo ven? ¿Lo avanzaron a ver? Sí. Es raro el género. Sí. Es raro. La parte del brazo no se la llega. Ah, ahí, 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 ahí. Lo que pasa es que como Cande de Betrano justo levanta el brazo, pero sin ninguna intención. Igual esto es lo que grabé, yo lo grabé mal. Si lo tomás directamente en pantalla, se ve bien. Porque el plano está como ampliado. Sí, porque yo, viste, que grabás así una más. Porque me llamó mucho la atención. Es raro eso. Sí, sobre todo que nadie haya reparado y sobre todo que haya quedado en edición. Porque también es cierto que ellos controlan mucho la edición. ¿Quiere jugar el Alasio? ¿Quiere que lo llame el Alasio? Sí, pero, la verdad, cuando vi que yo no tenía eco, que yo dije, dije, bueno, se ve que soy el único, por la edad que tengo, que esas cosas me joden.